Nuevo Protocolo de Atención del Instituto de Diagnóstico y Tratamiento Nos es grato anunciar el inicio de la modalidad semipresencial, cumpliendo con un protocolo establecido que impida el contagio del COVID-19. Para nosotros como institución, es importante cuidar la salud tanto de nuestro personal como la de nuestros pacientes. Es por ello que la limpieza y desinfección de zonas comunes, como los servicios higiénicos, servicios, pasadizos, consultorios, salas de espera e ingresos, es y será la principal prioridad para el CEPAL. En caso de ser sospechoso de COVID-19 o haber estado en contacto con una persona contagiada, no deberá asistir a la cita. Para que su visita a nuestras instalaciones se dé de manera segura, les presentamos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Recuerden que para reservar una cita, es importante realizar previamente el triaje telefónico o por mail y que el pago de los servicios se haya realizado en línea. En caso de ser paciente del departamento de tratamiento, deberá tener programada previamente la sesión presencial. El día de la cita, en el caso de niños y pacientes que no pueden valerse por sí mismos, podrán asistir solamente con un acompañante. El uso de doble mascarilla es obligatorio para ingresar a las instalaciones. El paciente que sea mayor de edad y o el acompañante deberán estar vacunados y haber enviado previamente el certificado de vacunación del MINSA. Antes de ingresar, se pasará por un control de temperatura, la cual no debe ser mayor a 37.5 grados centígrados. Posterior a ello, se hará la desinfección de manos. En la sala de espera, se podrá disponer de alcohol en gel y deberá mantener al menos 2 metros de distancia con otras personas que se encuentren en la misma habitación. Durante la consulta, no olvide seguir las recomendaciones que le brinda la especialista. Recuerde seguir el protocolo y las medidas establecidas para el correcto desarrollo de las actividades del Instituto de Diagnóstico y Tratamiento. Estas nos ayudarán a velar por su salud y la nuestra. Para mayor información, los invitamos a ver nuestro nuevo protocolo de atención en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento. Nos alegra saber que estamos juntos de nuevo.